listos chicos entonces como les decía estábamos hablando sobre el tema de la ronda infantil ustedes tuvieron un trabajo en la anterior semana y vamos a hacer algunas preguntas antes de iniciar la clase Mireli Cano, cuéntame doña Mireli ¿qué es una ronda infantil? una canción o un cuento de niños una canción, un cuento donde están los niños muy bien, Diego Hidalgo, ¿qué más será una ronda infantil? la canción de niños ya, muy bien doña Adrianita Guay cuéntenos una ronda infantil, cualquier ronda infantil que se le ocurra es como casi el agua de limón eso, el agua de limón entonces déjenme llamarle a la consentida ¿cuál es la consentida? ¿ustedes ya saben cuál es la consentida? la guitarra eso, vamos a traer a la consentida la guitarra eso, vamos a traerle la consentida hola guitarra listo, ahora sí y la guitarra se gusta más hola guitarra hola guitarra ahora sí nos ponemos de pie, por favor porque vamos a hacer algunas rondas infantiles profe, la guitarra no hace caso porque como ella quiere listo, vamos a hacer un poquito de rock ahora sí, vamos a hacer un poquito de rock ahora sí, vamos a hacer un poquito de rock y dice ayer yo me fui a verle al Juanito el Juanito me enseñó a bailar con mis zapatitos ¿dónde están los zapatitos? baila con los zapatitos baila con los zapatitos baila con los zapatitos pero báilalo bien ayer yo me fui a verle al Juanito el Juanito me enseñó a bailar con mi lapicito ¿dónde está el lapicito? ¿dónde está el lapicito? y baila con mi lapicito baila con mi lapicito baila con mi lapicito pero báilalo bien lapicitos para arriba lapicito para abajo lapicito para un lado y también para el otro lado baila con el lapicito baila con el lapicito baila con el lapicito pero báilalo bien ayer vamos a hacerlo ponga cara de tristeza ponga cara de tristeza ahí de tristeza ponga en la pantalla una cara de tristeza y vamos a cantar todos tristes a ver me vas a ayudar a cantar Bianca me vas a ayudar a cantar llorando la canción no Bianca vamos llorando todo el mundo llorando listo Bianca ahora va yo nunca lloro estamos actuando pues el Barcelona será a ver vamos a ver vamos doña Emily Palacio Diego Ceballos vamos Emily Ceballos llorando vamos a cantar ayer yo me fui a verle al Juanito listo va no podemos profe ay a ver quien quiere ganarse un 10 quien quiere ganarse un 10 ya profe se me brita ya 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 a bailar llorando ya bailar llorando bailar llorando bailar llorando bailar llorando bailar llorando pero bailenlo bien lloramos para arriba lloramos para abajo lloramos para un lado y lloramos para el otro lado vamos a ver doña Sammy doña Sammy no estamos llorando estamos riendo vamos a reírnos así vamos a cantar riéndonos Sammy ¿cómo sería? ya profe ayer ayer me fui a ver la Juanita ayer yo me fui a ver la Juanita la Juanita me enseñó a bailar riendo bailar riendo bailar riendo bailar riendo bailar riendo pero báilalo bien amuestren los dientecitos amuestren los dientecitos amuestren los dientecitos no se han lavado la boca y ¿yo qué me la ves? los demás no yo también yo también yo también se lo veo yo también ustedes menos agua de limón vamos a jugar el que se queda solo el que se queda solo el que se quedará el agua de limón vamos a jugar el que se queda solo solo se quedará agua de limón de un peluche un peluchito un peluchito un peluchito más que extra el peluche del perrito pero algo un peluchito un peluchito mi pulpito y ahora los dos objetos vamos a jugar el que se queda solo solo se quedará el agua de limón vamos a jugar el que se queda solo solo se quedará agua de limón de una chancla ¿dónde estarán las chanclas? una chancletita una chancletita ay yo tengo pantufla yo no tengo chancla una chancletita yo no tengo chancla más que sea la de la mamá dile mamá regálame un ratito rofe mira esta es mi chancla eso agua de limón vamos a jugar el que se queda solo solo se quedará agua de limón vamos a jugar el que se queda solo solo se quedará agua de limón de una nota baja a ver vamos a ver una nota baja una nota de cero de uno de dos a ver ¿dónde está? no si tengo una ¿qué ves? estos guaguas nadie tiene notas bajas que bien vamos yo di no agua de limón vamos a jugar el que se queda solo solo se quedará agua de limón vamos a jugar el que se queda solo solo se quedará agua de limón son de niños enojados y niñas enojadas a ver ¿cómo son esa cara de niños y de niños enojados? ay yo me pongo la cara de niños eso y me pongo cara de niños enojados te estoy viendo te estoy viendo oye Mati pareces baloncitos desinflados ¿qué es eso? vamos a ir agua de limón vamos a jugar el que se queda solo solo se quedará agua de limón vamos a jugar el que se queda solo solo se quedará agua de limón de viejito de cien años ¿cómo será un viejito de cien años? ¿cómo será un viejito de cien años? los que ya están muertos viejitos oh no porque hay viejitos que todavía tienen cien años a ver ¿cómo será? a ver hay todos ahí sin dientes sin dientes así cuida un señor que vivió hasta los cien años qué bueno vamos ahí como viejitos agua de limón vamos a jugar el que se queda solo solo se quedará muy bien agua de limón vamos a jugar agua de limón de un bebé a ver cómo es un bebé aquí les quiero ver ¿cómo será un bebé? no claro podemos ser agú 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 cuidado el guagua ya le hicieron que era el guagua listo agua de limón vamos a jugar el que se queda solo solo se quedará agua de limón vamos a jugar el que se queda solo Solo se quedará Agua de limón de un niño bien sentado Y estudiando ¿Cómo será agua de limón de un niño bien sentado Una niña bien sentada y estudiando? ¿Cómo será? ¿Cómo será? A ver, ¿cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo? ¿Cómo será? Eso, qué lindos guavos Dejémosle a la consentida por acá Y bueno chicos, ahora sí vamos a entrar en materia Y entrar en la onda Bueno, el día lunes que tuvimos feriado ¿Qué fecha fue? ¿Alguien haga mi acuerdo? ¿Alguien haga mi acuerdo? El 24 de Peño Batalla de Pichincha Batalla de Pichincha ¡Corre! El día lunes fue 28 de mayo La fiesta de mi abuelita ¡Listo! Entonces el día lunes fue 28 de mayo La fiesta de... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me quedan viendo así? ¿Qué pasó? La batalla de Pichincha La batalla de Pichincha ¿Qué era por eso? ¡Pichincha de Pichincha! ¿Qué me dicen ustedes? El día lunes fue 28 de mayo La fiesta de mi abuelita ¿Yo qué dije? Si me hablan toditos, nadie le entiendo Pues yo, ustedes me dijeron Profe, el día lunes fue 28 de mayo La fiesta de mi abuelita Entonces yo ya le dije A ver, a ver Le voy a dar la palabra a uno A ver, vamos a ver Valeria, a ver, cuéntanos Valeria A ver, cuéntanos Valeria Dale, vale No fue El lunes, es el 28 de viernes Por eso ¿Y hoy qué fecha estamos? ¿Y hoy qué fecha vamos? 28 ¿Es 28 de mayo? 8 de mayo ¿Cuál es la fiesta de la abuelita? Ahí está, a ver, ustedes, yo les pregunté No, la fiesta Tú, tú nos dijiste, profe El profe Es el lunes 24 de mayo Ah, ya, ya Entonces, el día lunes fue 24 de mayo Sí, hoy día Sí, hoy día Hoy día salía de la abuelita Sí, entonces El día lunes fue 24 de mayo No fue la fiesta de mi abuelita Fue la fiesta de mi tita Listo El lunes 24 de mayo fue la fiesta de mi tita Ya ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Y eso qué tiene que ver? Ah, no fue de mi tita Si no fue la batalla de piche Ah, pero Ustedes más las bolas que se hacen Y no me explican Pues no me explican Tienen que explicarme Bien explicadito Pues Entonces Si le ponemos pausa Ahí un ratito Ahí le ponemos pausa Sí, creo que la carmita Ah, es ahí estamos Entonces, chicos No debemos olvidar Vamos a celebrar Ya, Mireli No debemos olvidarnos Celebrar Recordar Estas fechas Muy importantes Para nuestro país Y aún más Ustedes no se vayan a olvidar Que nunca No es el 28 de mayo La fiesta de la abuelita No El 24 de mayo La batalla de pichincha Vamos a recordar La batalla del pichincha Bueno Después de este pequeño Entremece Entre la ronda infantil Y todo eso Usted La semana anterior Tenía una tarea Cuéntame Amelia Cedeño ¿Cuál era la tarea? Chon, 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 chon Profe Active el micro Ya están activados No te escuché No te escuché Mi Amelia A ver Mi Ismael ¿Cuál era la actividad Que hicimos En la clase? ¿Cuál era la actividad? ¿Cuál era la actividad? ¿Cuál era la actividad? La inventamos Correcto Tenía que crear una canción Que usted hizo O tenía que ya ver Vamos a ver ¿Quién quiere leer su canción? Yo, Alejandro Carrera Yo me inspiré En arroz con leche Pero cambié arroz Por pastel O sea, así es Leche con pastel Yo quiero comer Es delicioso Y sabroso Lo quiero comer Lo quiero saborear Y comer sin parar Muy bien Alejito Oye, me diste Las ganas de Leche con pastel Mamá Leche con pastel Vamos a ver ¿Quién quiere? Adelita Vamos a ver Mi Adela ¿Qué hiciste tú? Ya Pero A ver Tenga la mano Su canción Hasta que la Adelita Vaya a ver su canción Vamos a ver Ya Agua de limón Para jugar El que se queda solo Sabe su que da ¡Ay! Muy bien Ojo, no se olvide De tener su canción A la mano Porque esta tenía Que haberla escrito Emily Sánchez Emily Sánchez Profe, yo me la sé De memoria A ver Es papi Mami Les amo tanto Con todo el corazón Hoy es el mejor día De todos El mejor El mejor De todos los días Camí Sebas Les amo tanto Con todo el corazón Gracias Muy bien Muy bien A ver ¿Quién más? ¿Quién más quiere Dar su canción? Vamos a ver Benjimi Benjamín Benjamín Vamos a ver Ya probado En una granja Había muchos animales Que eran muy singulares Ahora a ti Te toca hacer Sus actividades Había un cerdito Ahora a ti Te toca bailar Agachadito Había una vaquita Ahora baila En la esquinita Había una ovejita Ahora baila Con la mano En la orejita Había una gallina Ahora baila Como tu vecina Aquí se acabó Aquí se acabó La canción Que me salió Del corazón ¡Wow! Muy bien ¡Wow! Excelente Vamos a ver Valeria Vamos a ver Valeria Vamos a ver Vamos a ver con la Vale No No Lobos Me estoy Bañando El pelo Jugamos en el bosque Hasta que el lobo no esté ¿Lobos estás? Muy bien Vale El lobito Sí es larga Esa canción Muy bien Vamos a ver Sharely Hoy estaba Bailando con mi Perita Que se la ganó En el parque Vamos vueltas Y vueltas Y nos mareamos Empezamos A saltar Saltar Y saltar Como sapos En el agua Y correr 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 Como un coyote Gracias Muy bien Ahí estamos Vamos bien Entonces chicos Miren ¿Quién más? ¿Alguien más quiere? ¿Alguien más desea? Adriana A ver Adrianita Dale Adri Aguada Vamos a jugar El que se quedará Solo Solo se quedará Muy bien Adri Dale Bianca Creo que era Ya Sí Yo Bianca era Dale Bianquita Mis ojitos Mis ojitos Son Son Brillantes A ver Mis ojitos Son Redondos Y Y brillan Sin parar Parpadean Cierran Y abren Todos los días Al despertar En el bosque Y mis ojitos No dejan de brillar Muy bien chicos Bueno Amuéstrenme el trabajo En la pantallita Por favor Todo el mundo Amuéstrenme el trabajo En la pantallita Muy bien Muy bien Qué hermosos trabajos Esos trabajitos Ya deben de estar Subidos al IDUCAI Están o no Están o no Están subidos al IDUCAI Sí Profe Yo al IDUCAI Este trabajo Profe Yo puedo Profe Yo me Le puedo Decir mi Cación Vamos con Sammy Ya voy Vamos con Todos Si tengo todavía Chances Si tengo Tiempito Dale Sammy Ya dale ahí Sammy Ya profe Ya El patito Encontré El patito Encontré Un cuac En la esquina De esa agua Y me dijo Que vamos A echarle Un consejo Sano Yo te voy A dar Obedes A tu papá Un cuac Cuac Si lo haces A soñar La garbira Te dará Muy bien Mi Sammy Tienes que leer Porque así Un niño bueno Vas a ser Muy bien Hermosos A ver ¿Quién más? ¿Quién más quiere? Yo Vamos Mireli Hoy con Mireli Emili Ceballos Y Ethan Quinteros ¿Ya? Un Trujillo Profe Y otro Para un Trujillo Listo 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 Mireli Agua de limón Vamos a jugar El que se queda Solo 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 se quedara Muy bien Mireli Vamos Emili Ceballos Tenga listo Tenga listo Activenme audio Eso Sol Solecito Caliéntame un poquito Por hoy Por hoy Por mañana Por toda la semana El sol Tiene frío No quiere salir Se esconde En las nubes Se acuesta A dormir Muy bien Deje la cama Ese dormilón Que venga Y que cumpla Con su Con su Obligación Muy bien Muy bien Emili Vamos Ethan Quinteros Agua de limón Vamos a jugar El que se queda Solo Solo se quedara Ey Eso Muy bien Paul Trujillo Ya pues Todos los días Salimos a jugar A soleados Y cansados No paramos De saltar Con risas Y alegrías Nunca nos vamos A separar Pues los amigos Siempre se tienen Capote Muy bien Me encantan Estas canciones Ismael Presenta prof Dale su canción Naranja Miel Limón Partido Dame un abrazo Que yo te Lo pido Si fueran Falsos Mis juramentos En Otros tiempos Se Olvidarán Naranja Dulce Limón Partido Muy bien Ismaelito Bueno Vamos llegando Ya la parte Llegó Meila Guzmán A ver Vamos A ver Señorita Guzmán Dele ¿Dónde está El perro? ¿Dónde está mi perro? ¿Dónde está mi perro? Abajo de la cama O abajo Del carro ¿Dónde está mi perro? ¿Dónde está mi perro? Abajo de las cobijas Abajo de las cobijas ¿Dónde? ¿Dónde está mi perro? Muy bien Muy bien Tengo chance Para uno más ¿Quién quiere? ¡Ah! ¡Ah, profe! Emily Naranjo Emily Naranjo A ver, a ver Listo Vamos a ver Voy con Naranjo Emilia Y Jonás Vamos Emily En un bosque Usted dijo Emily Dale Emily En un bosque De la china La quinita Se perdió Como yo Andaba perdida Nos encontramos Los dos Muy bien Amelia Dice A bailar Salta, salta, salta Y Vemos Acá A cantar Y vamos a cantar Para que los niños Se pongan A A la Y la A charcajear Y charcajear Y charcajear Ya, mi Amelia Muy bien No sé qué significa eso Pero se escuchó bonito Vamos, mi Jonás Cuéntanos Agua de limón Vamos a jugar El que se queda solo Solo se quedará Ey Muy bien Bueno, chicos Hasta ahí llegamos La grabación Ay, nos quedamos todavía Con algunos trabajos No se preocupen Próxima clase Los que no hicieron Hoy lo hacen No se olviden De subir los trabajos De estar al día Y sobre todo Ayude en casa Coma la sopita Las verduritas No haga travesuras Y si coge algo Dejar en el puesto Ahora sí Encendemos micrófonos Y hacemos lo que más nos gusta Chau No se acaba la hora Faltan seis minutos Chau 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 Chau